De Macollado, ¿cuáles son los secretos requisitos que exigieron los integrantes del encierro para estar en el reto? Por ejemplo, dicen que hay algunos que tienen internet ilimitado, dicen que hay algunos que tienen platos de comida especial, hay algunos incluso que pueden ver escenas antes de ser exhibidas al aire. Veamos la nota y luego comentamos. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Dios mío! Están los personajes A, B y C. Y los personajes A, que son los de mucha importancia, ellos tienen mucha regalía. Llamar a sus familiares, hacer negocios por internet o pedir comida a la carta son solo algunos de los privilegios que tienen los chicos realities más populares del encierro en Calera de Tango. A ver, Loa, son todos Ailén, Marco, Oriana, Toni, Leandro, por supuesto, Leandro y Marco, ellos son muy preocupados de todo. Ellos entran con representantes, entonces les van diciendo cómo se comporten, cuál es el vocabulario, cuál es la dirección en realidad que tienen que mantener con el personaje que están haciendo. Es que usted entenderá que para estas celebridades no basta con recibir suculentas sumas de dinero cada mes, sino que tal como si fueran verdaderas estrellas de rock, negociaron ciertas regalías antes de ingresar al programa de telerrealidad. Oriana, hay que decir, Oriana, si a ella se levanta la pluma hoy día, ahí tiene psicólogo, contención, comida chatarra. Mira, lo único que falta es que le saquen a dar una vuelta al mall. Es que tal como nos cuenta Angélica Sepúlveda, Oriana Marzoli es una de las más regalonas del programa de Mega. Y con su excéntrica personalidad nada de tímida, exige que le sirvan delicias como pizzas a la piedra y hamburguesas cada vez que tiene antojo de comida chatarra. A la Oriana a veces le gustaba comer pizza y sí, a ella le traían pizza, pero era, a ella le traían pizza, pero el resto de las participantes ninguna iba a querer comer pizza, porque te ponés gorda, la piel te queda mala, te queda fea, o igual que comer la comida chatarra. Ella se comunica con su mamá, tiene acceso casi libre al teléfono, que le echan el peluquero, la depiladora, vestuario, vestuario que quizás puede sonar un poquito banal, pero para nosotros que estamos al otro costado, que somos los personajes C, chuta, te da como, no envidia, sino que da rabia. Pero la venezolana que vivió desde su infancia en España, no es la única que recibe favores especiales de parte de la producción, puesto que Marco Ferri sería el amo y señor de internet, y gracias a que tiene acceso a un computador personal, puede hacer negocios vía online, e incluso ha sido el único que ha visto la edición del programa durante el encierro. Es un personaje bastante especial, entonces a él le tiene que echar peluquero cada cierto tiempo, le tiene que arreglar las manos, las uñas, la uña de los pies, su computador yo sé que casi lo tienen al ladito del baño para que él cuando le dan estos ahogos pueda ver qué está ocurriendo con él. No sé si realmente ha visto capítulos enteros, pero sí ha visto escenas. Al igual que Marco y Oriana, Ailén, Leandro y Toni también contarían con ciertos privilegios como usar sus teléfonos personales, por lo menos un día a la semana. Pueden revisar su mail, ver lo que está ocurriendo en la prensa, hablar con su familia. No una vez, sino que varias veces de repente a la semana. Privilegios que reciben, todo porque ya son experimentados en estos formatos televisivos, y saben muy bien qué pedir a la hora de negociar. Tal como nos cuenta Mariela Montero, una entendida en estos tipos de programas. Mira, como cualquier cosa en la vida, uno va aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, al principio es como que todo, cuando son nuevitos, en cualquier lugar, en un trabajo, donde sea, vas como, hay códigos en todo, ¿no? Vas aprendiendo cómo son los manejos, a quién hay que respetar, quién es el que tiene poder, cuántos son los valores, los tiempos, y cuando llegamos al tema de los privilegios también. Hay gente que vos te das cuenta que tienen privilegios y vos decís, ¿por qué? Pascual Fernández también es uno de los mimados de Calera de Tango, pero no solo por recibir la atención de varias de las participantes, sino porque también pudo contar con la compañía de su fiel amigo, su perroguero. Lo que pasa es que Pascual fue una de las, a ver, no es que normal, no tenía con quién dejarlo. Y era un perro que además significa mucho para él. Y era un perro que él consideraba que además es un perro que en alguna ocasión, y eso lo contará él, me imagino que en su momento, quién sabe si hasta la final de volverías con tu ex, pero que cuando lo ha dejado, el perro lo ha pasado muy mal. Pero bueno, eso es algo que él dejó calado desde el principio, sabiendo que el animal, para él es algo más que una mascota. La chilena Camila Reca Barren tampoco se quedó atrás a la hora de negociar, y en su contrato exigió ver siempre a su hija. Situación que se da tal como dice la canción todos los domingos, cuando llevan a la pequeña Calera de Tango, y puede compartir con su madre en un lugar especialmente habilitado. Hay momentos en los que una madre tiene que ver a un hijo, pero tanto como que ella pueda salir del reality, te puedo asegurar que no. Ellos tienen el día domingo o día sábado una visita de los hijos. No estoy diciendo que esto sea mal, pero que lo cuenten, que no se hagan, ay mira, es que algunos tenían privilegio y otros no. Ellos también lo han tenido. Sin embargo, para una emblemática en estos programas como Adriana Barrientos, estos privilegios no serían nada comparados a los que tanto ella como Pamela Díaz recibieron cuando estuvieron dentro de un reality. Esos privilegios creo que los tuvo la mamela, la guerrita, por supuesto yo cuando estoy dentro del reality. El resto que se pongan de pie y nos aplaudan. Privilegios más privilegios menos, lo claro está es que solo los personajes populares son los más favorecidos. Y para recibir estas regalías hay que saber negociar. Porque tal como dice el refrán, el que no llora no mama. Y en este caso, ese dicho sería una realidad. Bueno, el cabrera está que arde, están todos aquí tratando de interrogar. Pues queremos saber todo. Queremos saber si es verdad. Oye, yo creo que lo primero es, a mí me llamó mucho la atención el tema de que Marco Ferre tiene un computador, está conectado a internet, y al lado del baño, ese es el detalle más curioso. Yo lo del computador de Marco, eso ya no soy consciente, yo creo que no. Que Marco sale a mirar las cámaras y a decir lo que pone, lo que no, eso dice. Pero yo no lo sé. El yo eso no lo sé. Pero viste, al que alguno de los integrantes tuviera algún privilegio que a ti te llamara la atención. Sí. Como cuál, por ejemplo. Bueno, ya se ha dicho, Oriana. Ya. Yo no culpo a la cadena de darle esos privilegios, porque de no ser así no tendrían a esa niña misma adentro. Claro. ¿Y cuál es ese privilegio? ¿Cuál es la cadena? La cadena es la cadena del water. ¿El canal? No, es la cadena. Es que ya se le dice cadena. Dios mío. Se le dice canal. De Oriana, son teléfono, la comida basura que tienen. Y ya. Se la da toda clase de información de fuera. Entonces para ella es mucho más fácil llevar el real. Pero ella como hamburguesas todos los días. La puerta debe ser que... ¿Qué? ¿Sabes que a mí me dijeron que el mejor que está ahí, el mejor, el que está bien apicutado es el perro. El perro. El perro de Tajoa me dice que es de verdad. Porque tenía mis cuidados. Oye, pero espérate. Pero Oriana, Oriana es extremadamente delicada. Ahora parecen esos perros que cuidan la bobeja. Oye, pero... Que la tía esa tenía una amiga afuera. Oriana. Oriana. Y que podía ir a visitarla una vez a la semana. Y en esa semana le podía decir a la chica, ¿qué cojón está haciendo? Y ahí... ¿Qué pelududeza te estás haciendo, madre mía? ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo salir? ¡Gilipollas! ¿Salir del encierro? ¿Pero qué ascenso es ese? Líder... Lo de Canarias, de Islas Canarias. No, de Canarias. Estás haciendo una cosa para... ¿Sí o no? De Cádiz, de Cádiz. ¿Quién más veías tú que tenía privilegio? ¿Hay alguien más que te llamara la atención? No, a mí lo que más me llamaba la atención fue los de Oriana. Pero vamos los detalles. ¿Por qué eran desubicados? Yo quiero saber qué come Oriana. ¿Cuál es la comida chatarra de Oriana? Pizza, hamburguesa y completo. ¡Oh! ¿Cómo se mantiene así? ¿Por qué no engorda esa comida? ¿Le convida a los demás, por ejemplo, a su mamá? A mí me da... Yo como era su criada, los primeros días me daba pizza. ¡Una su criada! Oye, ¿y quién más tiene privilegio así como en detalle? A partir de ahí es que se come completo. No, los que llaman, Toni, Marco Ferri... ¿Hm? Los favoritos. ¿A ti te dieron algún privilegio? Por haber venido de España. A mí no, llamar a mi madre después de una lesión que tuve. Ah, porque salíte llorando. Pero, por ejemplo, Camila, que es mamá y ya puede salir a ver a su hija, te entendía. O lo visitan los hijos allá en el encierro, una cosa así. Sí, eso dicen, pero yo ese privilegio no lo veo tan raro. ¿Verdad que el tatón... Es un bebé. ¿Verdad que el tatón... Es un bebé de pañales? Ya. Ya, pero Marco Ferri, por ejemplo. Marco Ferri se hablaba en la nota de que tenía acceso a manicure, a pedicure, que en el fondo podía hacer tratamientos en el fondo a su piel. Sí, van a la casa cada dos semanas, creo que es. Pamela, ve si tengo piojo. Aceruñas, pelo. Ve si tengo piojo. Está bien. Oye, pero ¿quién era más pretenceso? Porque ayer decían en el capítulo de ayer que Marco es tremenda, está todo el día mirándose al espejo. ¿Es así? Sí, es verdad. ¿Es como caniulés? Es como... Marco es como... No, o sea, sí. Es como un... ¿Como un quién? Es como un quién. ¿Pero es más pretenceso que las mujeres que hay ahí? Sí. Oye, ¿y la desquiciada? ¿Desquiciada? La desquiciada, viste, que dijo así la... ¿En él? Dijo el otro día mirándose al espejo, dijo... ¡Estoy desquiciada! ¡Marco no me molestes! No, sí, se la está viendo un poco, que se la está viendo de las manos. Pero ella es así. Yo no coincidío con ella. No, porque no alcanzaron a estar juntas en el encierro. No, nunca. No, yo salí y ella entró. ¿Y Gala? ¿Y Gala es simpática? Yo que no veo esa cosa. Un amor de miña Gala. Mira, dice que... Mira, dice que Gala es muy amorosa. Gala es amorosa. Es guapísima. Y a Ilene... ¿Verdad que Ilene... Por eso la envidia. ¿Verdad que Ilene es desquiciada? No estuvieron juntas, entiéndelo. No, pero lo que... ¿Cómo la puede conocer? No la conoce. ¿Cómo joder? No tengo el placer. ¿Le puedo decir algo? Yo sé que la Gema tiene mucha información de Oriana. ¿Te imaginas? De allá, de las Españas. De las Españas. Y podríamos hacer una vaquita para que nos suelte algún datito. Porque ella tiene mucha información, Karine. Y contarnos algo del pasado oculto. Es que tiene... Tiene un gran pasado, Oriana. No, no, espere. No hay un gorro. La chanchita. Oye, pero espérate. Le voy a decir lo siguiente. Espera, espera, espera. Yo estuve conversando... Mientras ustedes estaban en otro tema... Yo estuve conversando con Gema respecto a Oriana. ¡Ay! El periodista, el amigador, el de prensa. A la situación de Oriana de España. Oye, pero te digo algo. Ahora la represento. Nosotros cobramos. ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No! ¡Vamos! ¡Ordenense! Oriana de España. Vamos por partes. Oriana de España. ¿Es famosa? Es famosa. Es famosa. ¿A qué nivel de famosa es y por qué? Tiene... Es verdad que tiene grandes seguidores, tiene bastantes seguidores, pero es como un odio... Es amor-odio eso. Amor-odio. Sí. Sus fans son como niñas súper pequeñas. Son... Entonces su sueño es ser como Oriana porque ella dice que es una Barbie, que esas... Pero en realidad la gente adulta, que tenemos dos dedos de frente, no la admira a nadie. Porque Oriana, entre comillas, es un asmer reír para los programas de televisión en España. Sí. Sí. Pero ella juega eso también. En España no la quieren. Pero ella juega eso. Pero ella es un personaje... Si... Si no está en los reality, es un personaje de los programas del corazón. ¿Por qué? Perdona. Si ella no está en reality, es un personaje de los programas del corazón. Le invitan los programas del corazón, programas de parándula española. De parándula. Y que son bastante más rudos que nosotros, de hecho. Sí, son ustedes. Sí. Sí. Oye, yo tenía otras parejas conocidas, Oriana, porque decían que ella había mantenido la relación con este chico, Alex. ¿Él también es conocido allá? No. Él es conocido en el reality anterior aquí. Mira, yo le voy a preguntar algo que sin ser periodista se me ocurrió. Ya. Pamela, ponte por acá porque tú eres oscura. Siempre te vas a la parte. Es como de la mamá. Tú no puedes hablar mucho porque crees que puedes reingresar al reality. No. No. ¡No! Esto sería así. No. Gracias, gracias. Quiere entrar. Pero cállense. Pamela, tu turno. ¿Tú quieres entrar de nuevo? Ya, África, no meto. Momento, Pamela, díaz. Pamela. Párate, por favor. Una pregunta a cada uno. Te lo ponte de acá, Pamela. Cuando me llamaron, he hecho mi teléfono, tengo pruebas. Porque tú sabes que yo no guardo todo. Ya. Para entrar al reality. ¿Ya? ¿Entrar como participante? Al principio, durante dos semanas, con Pedro, con mi ex. Y yo pedí mucho dinero. Y lo tenían. Pedro, este niño que lo involucraban con... Este hombre, que lo involucraban con pregoña. Y yo dije que no... Sobre 100.000. No, porque estoy en una etapa madura. Quería estar en mes ocupe, era mi sueño. Te ves súper madura ahí. Te ves súper madura ahí. Te ves súper madura ahí. Te ves súper madura. Sí, madurado, ¿cachai? Se le trasladó la botona. Y la cosa es que ahora me llamaron, porque lo que hace esta chiquilla argentina, ¿cómo se llama? ¿La Alemón? La... Eugenia Alemón. Eugenia Alemón. Para que haga... Lo que hace ella, yo lo iba a hacer. Perfecto. Pero el canal no me lo permitió y me volvieron a llamar ahora. ¿Ya? ¿Ya? Para entrar. Hace dos días. ¿Ya? Ah, no, ayer. ¿Ya? Ayer. Y estamos en conversación. ¡Ohhhh! A ver, negra traicionera. ¿A dónde te querés ir vos? Qué feo. Anda a ubicarte. Espérate. Espérate. ¡Párate! ¡Ratero! ¡Ratero! El canal. Sería un celular conectado con nosotros y nos va a ir contando las copuchas. ¡La quita! Por el baño. No. Así. Gracias.